Bueno, ya llegó Miguelito al macho, con mi alegre San Juanito. Para que lo bailes, para que lo gocen. Solo, en buen sabor, con DJ Quebos. DJ Quebos. Bueno, ya llegó Miguelito al macho, con mi alegre San Juanito. ¡Sí! Música de la curva, solo, para conocedores. Solo, en buen sabor, con DJ Quebos. DJ Quebos. Para que lo bailes, para que lo gocen. Música de la curva. Música de la curva. Música de la curva. ¡Sinero! ¡Toma tienes amores! ¡Sacando pañuelos! ¡Sacando pañuelos! ¡Así! ¡Aquí no bailes! ¡Eso! ¡Venga, corazón! ¡Aquí! 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 ¡Aquí se vayan hações! ¡Suscríbete al canal!